mis lobitos y lobitas de youtube como están hoy día vamos a hacer un capítulo más de la pasión que nos une a muchos que son los relojes y vamos a hablar de dos marcas japonesas que en un momento debido rompieron el mercado específicamente en el 70 y estoy hablando de seiko y citizen sin duda los dos japoneses más bravos que pueden existir y lo primero que me vas a querer escuchar decir es cuál es mejor si citizen o seiko cuál de los dos es el rey y no necesariamente las cosas son así en japón hay una industria relojera muy importante es más es una de las más importantes del mundo y estas dos marcas son los pilares pero no son las únicas marcas hay más sin embargo cada una de ellas tiene particularidades diferentes a ver la más antigua sin duda es seiko estamos hablando de 1880 6 con japonés significa exquisito o éxito son más o menos las palabras que lo traducen y tiene una línea de relojes un poquito más tradicional además la maquinaria que utiliza seiko que por cierto ellos mismos la fabrican generalmente es automática también hacen relojes de cuarzo citizen en cambio es una empresa un poco más joven estamos hablando de 1930 aproximadamente aunque lo gracioso es que aunque si dicen es japonés comenzó siendo registrada en suiza y debido a esto incluso hoy en día se siguen fabricando algunas maquinarias en suiza si dicen que significa ciudadano en inglés está más enfocado en los relojes de cuarzo también hace automáticos pero está más enfocado en los de cuarzo con diseños un poquito más agresivos más modernos y digamos que esa es una primera diferencia porque después en precio los dos están parejos pueden empezar en los 80 dólares 90 dólares 100 dólares con relojes de muy buena calidad y pueden irse hasta más de mil tranquilamente dependiendo el modelo y la pregunta del millón es porque te recomiendo amazon y no de repente al express no de repente ebay en las páginas chinas lo siento si ustedes les gusta comprar ahí son fanáticos me parece muy bien es tu opción pero debes de saber que en las páginas chinas te venden todo falsificado incluso de casio incluso de citizen incluso de seiko si copias en ebay sucede lo mismo y muchos ya se estarán riendo no como van a falsificar un caso que vale 30 dólares si mi amigo falsifican casos de 30 dólares y los venden de repente a 20 o un poquito más barato recuerda que en amazon puedes conseguir productos que te venden la misma amazon y productos que te venden otros vendedores entonces siempre es mejor comprar productos que te venda la propia amazon porque te estás asegurando de que sea real en el peor de los casos si es que no encontrarás un producto que lo venda amazon asegúrate de que aunque sea te lo envíe amazon vamos a entrar aquí a departamentos vamos a buscar moda de hombre yo siempre busco en inglés porque vas a tener más posibilidades de dónde escoger y qué pasa si yo no sé inglés lobo tech bien fácil te abres otra ventanita en tu navegador y simplemente las dudas que tengas las palabras que estén en inglés las copias las pegas en un traductor y ahí vas a estar al tanto de las características de tu producto me voy a lo que es relojes me voy aquí donde dice marcas ver más entro aquí y voy a escoger dos citizen y voy a escoger seiko y empezamos la revisión fíjate por acá tenemos un seiko de hombre con movimiento automático a 394 dólares porque el precio lo botec si te das cuenta tiene 23 joyas eso significa que tiene un movimiento mucho más fino el movimiento automático tiene 50 horas de reserva eso quiere decir que lo puedes tener dos días guardado de reloj y no vas a tener ningún problema al tercer día te lo pones y va a estar funcionando súper bien el cristal es de zafiro recuerden mis amigos que el material de la cubierta va a significar de que se raye más o se raye menos la caja es de 38.4 milímetros eso qué cosa quiere decir que el diámetro esto es de 38.4 lo cual es bastante chiquito yo te recomiendo para un reloj de hombre que se vea bonito de repente mínimo 40 citizen men's eco drive pro master especialmente diseñado para abusos pero tú ya sabes que en este mundo tú te puedes poner lo que tú quieras y se ve contundente es profesional 300 metros tiene una pintura especial para que se vea la hora en la noche la caja es de 48 milímetros o sea contundente potente tiene la tecnología eco drive el caballito de batalla en ventas de citizen en los últimos tiempos ha sido la tecnología eco drive ellos lo que han hecho es crear un reloj que se carga con la luz con cualquier tipo de luz le han puesto una batería que tras 20 años de uso aún va a seguir trabajando al 80 por ciento de su capacidad tras 20 años imagínate nunca le vas a tener que cambiar la pila nunca le vas a tener que dar cuerda no necesita movimiento para que funcione como los automáticos wow este seiko está muy bonito y el precio está bastante bien y a esto es a lo que me refería el diseño de seiko suele ser mucho más tradicional miren esta cajita cuadrada y el fondo verde con dorado que a mí personalmente me encanta matizado con una correa marroncita que además se ve la costura queda un look perfecto este modelo que es automático como pueden ver acá está la maquinaria queda muy bien en la mano y este te podría servir para lo que tú quieras a te lo puedes poner con un terno te lo puedes poner en una ocasión casual entonces lo que hago es me voy a la derecha para ver algunos detalles el reloj me costaría 131 dólares y el envío me costaría 24 dólares lo cual es un muy buen precio en este caso no hay impuesto porque recuerden que el impuesto se paga cuando el producto vale más de 200 dólares sin importar el costo del envío eso no tiene nada que ver este seiko también está precioso de 250 dólares lo puedes encontrar a 113 y el envío me costaría 20 dólares en este caso hoy día con este reloj estaría ahorrando 136 dólares es decir el 54% vamos a ver qué características tiene la caja es de 43.5 miren qué belleza está muy bonito tiene un tono oro tiene un de reserva de 41 horas y abajo me dice las vibraciones que hace por hora este seiko me da precio aquí en cambio este citizen no me da precio porque sucede esto logotec porque cuando yo entre aquí a este modelo que me ha gustado acá a la derecha tengo ver las ofertas de los vendedores eso quiere decir que este producto amazon lo está vendiendo lo tiene en su página pero ellos no te lo venden directamente y estas son las ofertas que tú no deberías de elegir porque te la estás jugando aunque sean los precios muy atractivos trata siempre de manejarte con los precios que te ofrece amazon en su página porque son los productos que ellos manejan miren este citizen con correa de plástico también está muy bonito me vale 110 dólares y solamente 20 dólares de envío a ver qué me dice que la correa es de poliuterano este es un material bastante resistente la caja es de acero inoxidable el tamaño es de 44 milímetros tiene un movimiento japonés de cuarzo y puede resistir hasta 100 metros este seiko a mí no me gusta mucho pero estoy seguro que a muchos de mis suscriptores sí para mí ya es demasiada cosa miren la cantidad de capitales que tiene en la parte de arriba río nueva york este debe darte la hora de un montón de lugares ahora vamos a ver su precio 284 dólares te puede dar la hora del mundo entero movimiento de cuarzo japonés este es el primer seiko que vemos con movimiento de cuarzo la caja es de 44.5 puede resistir al agua hasta 100 metros ahí está más o menos se vería así en tu muñeca nos vamos a uno clásico elegante por 92 dólares correa de cuero caja cuadrada funciona con recarga solar y tiene una reserva de 12 meses movimiento de cuarzo japonés el diámetro de la caja es de 28.5 bastante chiquito se los voy a enseñar cómo se ve en la muñeca ahí está y si quisiera saber mucho más características pues lo único que tienes que hacer es descender y aquí está todo qué pasa lobotec si yo no sé inglés pues bien fácil lo seleccionan abrimos otra ventana lo único que tendrían que hacer es pegar el texto y aquí está qué es lo que tendría que hacer cuando me gusta un modelo de reloj lo primero sería irme a la parte derecha para verificar que puede ser enviado a mi país en este caso si se puede luego me voy a la parte de abajo y veo que sea vendido y enviado por amazon en este caso se cumplen las dos opciones lo otro que tendrían que hacer es irse a la parte de abajo y revisar el puntaje que le han dado los usuarios este modelo tiene un promedio de 4.6 sobre 5 estrellas y si quisieran tener más conocimiento de esto descienden y en la parte de abajo están todos los comentarios están todas las preguntas incluso hay usuarios que han puesto fotos yo me voy a la opción de comprar ahora y me manda a esta siguiente página aquí aún no he pagado nada y porque es importante esta página muchos de ustedes siempre me preguntan lobo tec se envía arequipa lobo tec se envía juliaca se puede enviar a mi provincia de argentina de chile mis amigos lo único que tienen que hacer es llegar hasta esta página aquí no han gastado nada ni un dólar y aquí se van a poder dar cuenta si es que el envío llega a donde ustedes están para esto previamente tienen que estar registrados en amazon tienen que haber metido sus datos de dirección miren nada más qué belleza de empaque ya con la presentación ya se ganó mi cariño incluso la forma de abrirlo es muy masculina muy fuerte y esto es la garantía para que yo la pueda llenar para que me pueda registrar el producto y así logré tener hasta seis años de garantía si es que lo registro seis años eso quiere decir que el fabricante confía que este producto es a prueba de todo viene una corredita extra se ve contundente ya sólo al tocar la correa te estás enamorando del material guau y atrás es una preciosura porque tienes el diseño clásico del traje de buzo pero el de los antiguos está hecho en japón no sólo la máquina sino todos los componentes porque te están garantizando que tienes 300 metros de protección para que te puedas sumergir tranquilamente además vienen otros códigos pero les quiero enseñar este buzo miren qué bonito trabajo guau en serio que esto es una maravilla está muy bonito esto vendría a ser un reloj profesional de buceo lógicamente yo no buceo pero eso no tiene nada que ver a ver si es incómodo o no para el uso no la correa está riquísima se siente pesado manejable esto es el tamaño que ustedes van a obtener como pueden ver se ve contundente se ve precioso esto es para un estilo sport para un estilo urbano tengo acá un tizot suizo y déjenme decirles que la calidad de construcción de este citizen no tiene absolutamente nada que envidiarle siendo este tizot lógicamente mucho más caro en este caso no es una comparación justa simplemente estoy tratando de mostrarles la calidad de construcción este pesa mucho más y lógicamente tiene un porqué este solamente resiste 100 metros este se va hasta los 300 metros por lo tanto la maquinaria tiene que estar bien protegida para poder resistir tanta presión este reloj está lleno de detalles este lado de acá no es liso tiene un diseño el bisel giratorio es espectacular en estos momentos en la parte de abajo del vídeo está saliendo el nombre y el modelo de este reloj además si es que tú lo quisieras adquirir simplemente te vas a la parte de la descripción de este vídeo y ahí está en el enlace le das clic y te va a mandar directamente a la página de amazon si es que lo quisieras adquirir así que mis amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido si ha sido así regálame un like comparte el vídeo dame un me gusta y no te olvides que si no has terminado la primaria o la secundaria donde más en el bruno traverso lo puedes hacer en corto tiempo tengas la edad que tengas mayores informes en nuestra página web esto ha sido un capítulo más del maravilloso mundo de los relojes el accesorio por excelencia del hombre moderno nos estamos viendo en el siguiente vídeo